hey amigos como están? ok tenemos este lote que llegó antes de que pasara toda la la rona 19 antes de que pasara todo el caos y no habíamos tenido oportunidad de trabajar en ella les queremos mostrar cómo llega la mercancía y vamos a hacer lotes para venderlos de mayoreo si quieren información nos pueden contactar pueden ir a la página de instagram que se llama garcía flips les voy a poner el enlace la descripción ahí nos siguen en esa página y ahí nos pueden mandar mensajes directos o también nos pueden mandar mensaje en los comentarios ok entonces vamos rápidamente a enseñarles cómo llega este es un lote de ropa de mujer aquí no vamos a encontrar ropa de niños ni de caballero tal vez una que otra pieza que se vaya por ahí pero ese es un lote de mujer y vamos a ver cómo viene y lo que viene como pueden ver él acaba de quitar el shrink rack entonces como pueden ver esta caja está media vacía para nosotros ahorrar espacio y compactar y que todos los lotes lleven una buena variedad lo que vamos a hacer es separar toda la mercancía esta mercancía está súper recomendada para ti si quieres empezar tu nuevo negocio es la mercancía que a nosotros nos ha ido mejor con esta mercancía les vamos a enseñar un poco de lo que viene si quieres tú también para que no se haga tan largo el vídeo están estas faldas de verano estas no tienen shorts pero miren están estas faldas llegan también estos que son paquetes de termos estos vienen de una sola pieza pero también llegan de dos miren cómo llegó este paquete así abierto son dos piezas pero cuenta como una este está de pijamas trae el azul y trae este que trae diferentes colores también vienen trajes de baños como de la marca aspiro es como one piece estos nosotros los vendemos en ebay a 23 dólares y se están vendiendo bien ahorita entre 23 y cuánto menos hay unos de menos 18 dólares aquí está una camiseta también van a llegar va a llegar ropa sencilla y va a llegar ropa con más valor y vienen pijamas también vienen en el paquete todavía y las pijamas se están vendiendo se venden muy bien se están vendiendo mucho ahorita que la gente está más de 18 a 25 dólares por ahí miren llegó esta chamarrita está muy bonita es como un buen breaker me gusta me gusta de estas pantalón búfalo de mujer viene así estilo de este es orbeez blusa orbeez esta chamarra trae precios de la tienda de 20 dólares y luego están estos saquitos están llegando estos saquitos edgar estos a cuánto los vendes en amazon como 20 y eso también chamarra chamarra también chalecos tienen chalecos este es una sudadera de botones y tiene plaza adentro también viene adentro y viene adentro también de esto suéter vamos a ver con esta bolsa vienen dos brasieres y mercancía de disney también miren esta es como una una bata con gorrito miren estas sudaderas son de la marca sketchers sketchers de esas han llegado en diferentes colores están estos suéteres muy calientitos también estos suéteres de mujer de la marca fila y estos también se venden muy bien estos calcetines paquetes de pantaletas de la marca puma este trae cuatro cuatro piezas suéteres pantalón de la nieve para la nieve son gruesos suéter más paquetes de termos más paquetes de pantaletas este es un suéter de la marca Calvin Klein de este me dejé uno yo porque me gusta mucho estos suéteres los estamos vendiendo en ebay a veinte dólares con este es un gorro para el sol no es para mí también miren de esto así coquetones estos en la tienda cuestan como diez dólares creo sí diez dólares también estas mallas de la marca Dansken esas me gustan mucho porque traen sus bolsas aquí están bien cómodos también paquetes de Gloria Vanderbilt estos se venden muy bien son calzones salen pantalones de diferentes marcas este es Calvin Klein Calvin Klein Calvin Klein y es skinny más paquetes de termos y pantaletas salen sports bras de Puma Calvin Klein underwear pantalones de la niña este es marca Kendall Kendall y Kylie de las Kardashians este este me gusta baby este me gusta déjame lo dejo también tenemos champion no me lo quieres regalar tenemos sports bras tenemos sports bras cada caja trae dos piezas este es rosa y blanco y este es gris y negro y estos vienen azul marino déjense lo muestro porque el azul marino está bien bonito en todos vienen dos piezas o es negro perdón el blanco es el que les quería enseñar más pijamas las pijamas se nos están vendiendo mucho como esas a 20 dólares Puma calzón Puma miren estos son champion son deportivos estos en la tienda te cuestan 15 dólares y también viene un negro vienen dos piezas pero la verdad está haciendo un calor allá afuera son como mamelucos mamelucos no son como son son que opinan me lo dejo este cheetah print Kylie Jenner de estos ya nos han llegado en el pasado de este estilo de suéter negro y azul marino y no me lo he dejado ven no me lo he dejado no deberías de dejar que me lo deje ok están como eso este ya lo enseñamos son los trajes de baño Spiro también salió esta de Kat paquetes muchos paquetes este otro de Kendall y Kylie size large mira que bonito me está cucando mira esta es una pijama de la marca náutica tiene su pantalón se la estoy enseñando porque salió abierta y la tela está super suavecita pero ligerita al mismo tiempo y stretch están bien cómodas esta es marca Lucky Brand esas también están bonitas yo me dejé una no le digan a nadie también están estos paquetes de pantaletas bien suavecitos bien delgaditos están muy cómodos miren este suéter de la marca Fila que se está usando mucho ahorita entre los jovenazos más pijamas jovenazos y otra sudera Fila si ves algo que oh pero esta viene con esta manchada pero no sé si la puede quitar pero si mira si se la quita un poquito de polvo la va quitando don't press it down que se los tiene miren estas mallas son de la marca Tuff Athletics y traen sus bolsas en los lados otro de ese color me gusta otra de Fila regálamelo aquí está otro de la marca Tuff si usted está pensando por un solo segundo que yo quiero todo están lo cierto pantalón náutica es 14 de mujer bueno no no pueden ver allá abajo pero llegó una caja de esta y hay muchas de esta misma pero diferentes tallas miren con su nudito abajo esto es mola tiene de chiste dentro pero me voy a medir para más nada ok aquí hay unas talla XL leggings adidas leggings adidas skinny de abajo talla XL todas esas marcas salen aquí más pijamas aquí tenemos Skechers leggings Skechers leggings este es marca Calvin Klein que viene así tengo que chequear el size large pero que querías chequear el precio Calvin Klein no el size large miren suéteres ahorita ya está entrando el calor pero siempre hay gente que le gustan los puestos ligeros ok estos paquetes así como lo ve así llegó vienen tres paquetes de camisas como la que ella trae vienen negra blanca y gris y luego vienen estos paquetes de brasier sin varilla súper cómodos a las señoras les gustan mucho estos viene color negro y nude color carne ok después llegó muchos de estos que es el DanSkin esta marca DanSkin ahorita se está viendo muy bien a 20 dólares son como leggings llegó este suéter polka dots polka dots más paquetes estas son fajas vienen dos del mismo color estos ya se los había enseñado esto es tan hermoso ¿puedo tenerlo? ¿sí las suéteres? ajá 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 más pantaletas más trajes de baño estoy acomodando para que pueda esta es de la marca náutica 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 estos son leggings muy buena calidad no no se transparenta pero no es deportiva muchas pero esta misma pero todas las tallas a veces llega la misma pero a veces llega la misma pero a veces tiene un print como algún dibujo o algo ahí está la modelo aquí está la otra modelo esta no me gusta tanto como se me ve pero aquí está está bien parado aquí salió otra como la otra este pantalón está muy bonito precio de la tienda 22 dólares mira aquí hay una chamarra marmot de la marca marmot esta es small nosotros típicamente esta marca la vendemos en línea aquí hay paquetes de leggings viene dos pares de leggings aquí hay más pantalones pantalón es como un suéter ligero un cardigan un cardigan mira qué más ese es un saquito es un saquito chalequito o saquito pijamas bien calientitas pillamos esta es una sola pieza esta no viene de dos una chamarrita ligera como para cuando se sale ahí la gente a correr en la mañana miren estos son pans para la gente que le gusta andar bien cómoda como yo ese es el estilo y están bien como que eso los puedes usar verano e invierno no están como que nomás de de estas adidas salieron bastantes pero en la paleta que está atrás porque llegaron tres paletas vi que hay una caja llena de estas adidas negras blancas y y hay unas no sé si aquí hay una pero bueno si ahorita sale se las enseño negra blanca y como color peach están estos de estos me gustan porque adentro están bien calientitos están bien suavecitos mira a ver este material que tiene aquí miren estos calcetines que tenemos aquí esta marca Penelton es muy buena marca muy buscada por la gente americana conoce mucho esta marca y esta marca está establecida desde 1863 es conocida porque es una marca que dura mucho tiempo de muy buena calidad esta esta que más que más mira que hay una blusa de manga larga aquí está el estilo no pantalones de dama skinny roto leggings adidas con mentiras si con bolsa en la cadera o en la pierna llegaron estas pijamas pantalón y camisa de manga corta como pantalones de mezclilla de la marca búfalo roto precio de la tienda 20 dólares creo que decía si 20 dólares un pantalón negro ligerito la marca weatherproof estas cuando era el tiempo de frío se nos vendían bien mucho en el suami en el tianguis en el esta está chiquita en el tianguis esta es mediana pero si me entró mira está bonita pero si esta se vende mucho en el invierno aquí hay otro pantalón este es de marca calvin clean un suéter un suéter estoy tratando de encontrar cosas diferentes por eso no les enseño todo aquí salió esta chamarra náutica talla L está muy bonita está así estas creo que se llaman puffer verdad porque está así como inflada luego mira la manga está bonita también esta blusita es de la marca si pueden ver aquí marta stuart y está bonita la blusa mira esta es XL estos se te vendían vienen en internet más pijamas miren es un pantalón ligero capri está bonito pero está poquito manchadito este es como el que les mostré a ¿cómo se llama? Skechers el suéter Skechers que me medí el negro también llega en gris y también llega el color como verde como agua chalecos de mujer y vienen con su bolsita este chaleco se puede hacer bien chiquito y chiquito así y se puede meter en la bolsa se puede meter bien chiquito así se mete en la bolsa y se puede cargar están esas chamarritas que son ligeras se llaman windbreakers y estas son para el agua y también te protegen del sol y pues del agua estas están bonitas de esta llega igual de hombre y de mujer esta yo pienso que es que les enseñó el chalequito el chalequito que dijo que se hace bien chiquito en navidad 500 piezas 500 piezas de ese y se nos vendía como pan caliente en el swap me como pan caliente señoras y señores esta es una chamarra también es una windbreaker esta también es una windbreaker de la marca díganme que marca tome está bonita esta que parece que una ciudadera marca weatherproof esos también se vendieron muy bien esta es la chamarra tome es así de atrás mira está muy bonita están bien ligeras es la marca gary la marca gary y está bonita también porque adentro tiene un diseño miren miren esta es una chamarita también ligera para cuando viene el calor te quieres proteger del sol la marca es jones new york enseñe en un paquete estos suéteres también porque están ligeritos te los puedes poner cuando no está haciendo tanto frío a esos también se venden bien porque está buena la calidad esta es otra adiras adiras pero este llega un poco sucia 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 un poquito de aquí miren pantalones de dama como este estira mucho como para las que trabajan en una oficina estas chamarras contra el agua también está bonita además que les enseñé náutica azul también llega en este color esta es small y son las dos piezas y está bien suavecita la tela a mí me gusta mucho esta tela esta es una chamarra de la marca tammy tammy ahí podemos poner como esta chamarra de la marca tammy esta esta viene viene esta que no me quedo viene esta y esta es la que viene encima la puedes usar junta o la puedes usar separada la la puedes usar junta o la puedes usar separada y viene doble como les digo viene esta y viene esta estos pantalones este si es de invierno porque es como de terciopelo y está muy calientito está muy grueso es skinny de vestir está bonito pero esos si son de invierno se me anda cayendo acá el asunto están estos pantalones estos creo que si este pantalón como se los puedo enseñar miren por dentro no está super grueso pero este pantalón por dentro es calientito es bien calientito y es de mezclilla y es skinny también llegan de estas que como la roja que me medí este es otro color de las que salen ahí pero en otro color también se venden muy bien calvin clean talla 12 y son skinny son skinny de la marca de déjale quito la calcamonía para que puedas ver el estilo están bien bonitos me gustan y de estos tengo un par y están bien cómodos llegaron sin la caja pero típicamente vienen juntos en una caja son brasier de mujer con varilla de la marca Calvin Klein y estos dos vienen juntos cuando vendemos en el swap son pantaletas pero son vienen cuatro diferentes colores son como fajas y a la gente le gusta mucho esto es como la otra que les enseñé en color peach de la marca náutica pero es este azul color peach con líneas azules bajitas miren están muy bonitas yo tengo unas también pues ya los tenemos que dejar porque nos cierran el correo son las 4 45 tenemos que entregar los paquetes gracias por vernos y esperamos que les gusten nuestros videos que se suscriban y que emprendan porque nada les va a dejar más que trabajar para ustedes mismos nadie les va a dar más que ustedes mismos buen fin de semana guarden la cuarentena y bye bye